Hola, hola, pexicola, buenas, buenas, por las buenas, chicas, mira ahora estos filtros que yo quiero poner filtro para que uno en la mañana se quede eso, ah, 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 me quedé con maléfica metida, me quedé con maléfica metida, buenos días, como están, ya comieron, ya, miren donde yo ando, haciéndome las uñas, haciéndome las uñas con fanifón, aquí en Inspirati, o sea, yo estoy aquí a las 6 y media de la mañana, porque es que el cuerpo pide lo que pide, yo se lo doy, y mi amor, yo dejo a mi marido en la cama por venir a verte a ti, eso es verdad, eso es cierto, no miento, no miento para nada, o sea, de hecho, que les voy a decir una vaina, para mi Fanny, si yo me pudiera llevar a Fanny a todos los lugares donde yo voy, ¿qué? yo sería más feliz que ahora, o sea, en serio, o sea, la gente quiere ver qué diseño me vas a hacer, porque nosotros aquí estamos creando, Tengo que tener como 5 maletas Tengo que tener 5 maletas para llevármelas de viaje, ay, Dios mío, un día lo voy a hacer y te voy a sorprender, y le voy a decir a todas las guanabí que vienen a querer quitarte de mí, ay, me van a matar todas porque a todas las conozco, para que sepan y respeten que Fanny se viene conmigo de vacaciones, coming soon, coming soon, ¿cuánto costaría 10 días contigo? Hazme un presupuesto, hazme un presupuesto que te voy a poner a trabajar todos los días cuando te vengas conmigo de vacaciones, inspirarte y va a tener que quedar en otras manos por 10 días porque me llevo a Fanny de vacaciones conmigo, es lo único que yo quiero tener cuando, mira, en Grecia, que las uñas estaban espectaculares, yo decía, ¿qué? Si Fanny estuviera aquí todo el mundo que me veía, me decía que mis uñas eran las cosas del otro mundo, y era verdad, entonces yo decía, ¿tú te imaginas que yo tuviera Fanny aquí? Mi amor, un balón de belleza ahí en mi villa, una tienda de uñas en Santorini tú y yo, ¿qué te parece? 10 días, hacemos como una especie de showroom, showroom en Santorini con Fanny Fon, qué fuerte, pero bueno, a lo que vinimos, porque ustedes creen que yo solamente me estoy haciendo las uñas, no mi amor, no mi amor, yo estoy comiendo empanada con queso, ay Dios mío Cristo, amanecí con un hambre, que yo no les puedo contar, saludos a mi gente bella de Barquisimeto, saludos a mi gente de Perú, de Costa Rica, de México, no se rían que tengo hambre, ay qué rico, Dios mío, ahora más, más, entra mañanita, como a las 11, me vuelvo a comer una meriendita que va a ser mi, mi yogur, para las personas que no me sigan a diario, que a veces siempre hay gente nueva, hola Emma de Chile, hola Soraya de España, hola, 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 estoy tomando té, yo no tomo café, yo tomo, en este momento estoy tomando un té de mango de aquí de Inspirati, riquísimo, delicioso, me encontré en las gavetas de aquí, besitos a Berenice de Honduras, besos, besos, besos a Paraguay, a Magali, saludos a mi gente de Toronto, Yoli, está haciendo frío, Yoli, y a la gente de República Dominicana, notas, notas, qué lindo. Mira, quería yo comentarles una cosa, ¿por qué son tan bellos? ¿por qué son tan bellos? Me ven en la noche, me ven en la mañana, me ven todo el tiempo, amo, amo que me vean todo el tiempo. Mira, esta empanada está tan rica, tan rica, no les puedo explicar. Rosario de Panamá, ¿qué horas es en Panamá? Creo que es la misma, ¿verdad? ¿Puede ser? Este año no hay cambio de horario, ¿verdad? No, dicen que ya no tenemos cambio de horario en Miami. Sí escuchaste lo mismo, ¿verdad? Sí, lo escuché desde el año pasado, pero como el año pasado lo cambiaron. Sí. ¡Luciana, mi amor, te quiero! Una de mis fanáticas más chiquitas, siete añitos, mi amor, besos. Yo cuando volteo para la cámara y no les digo hola, pues no puedo ver los nombres, me da de todo. Génesis Escalona 02, gracias porque te gustan mis lentes. Ay, bendito Dios, ya me tengo que poner bien portada. Qué fuerte. ¿Esta quieres que la meta? Mira. Quiero hablar también con mi gente de Chile. He visto que le escriben a muchos artistas, no están diciendo nada de Chile. Oye, el hecho de que uno no publique en el perfil algo, no indica que uno no se preocupe por la realidad de muchos países. Me han llegado unos videos de lo que está pasando en Chile impresionantes. Yo quiero decir desde mi humilde morada que yo no creo que la violencia sea un elemento que vaya a solucionar lo que está sucediendo. Discúlpeme mi ignorancia, pero el hecho de quemar estaciones de metro porque subieron el pasaje no soluciona un problema. Todo lo contrario, busca otro problema. Yo creo que cuando la gente tiene una idea y se une, y ojo, de pronto dirán, bueno, y eso no le ha funcionado a Venezuela. Bueno, en Venezuela yo no sé qué poder maligno habrá ahorita que de verdad, de verdad la gente es una cosa insólita. La empanada con esta mano. Bueno, hemos hecho de todo, hemos vivido cuanta cosa existe en Venezuela y en Venezuela, querida, estamos esperando un milagro. Pero yo considero que otros países que pasan o que inician una situación como esta, terrible, deben fijarse en lo que no le ha funcionado a otros países para tratar de cometer menos errores. Insisto, la violencia no es una solución, no lo es. Quemar estaciones de metro no es una solución, no se vale. Pero bueno, vine a alegrarles la vida un poquito. Fanny, ¿qué cuánto me vas a cobrar por las uñas? 800. 800 me va a cobrar. A ella le cobra a la gente de acuerdo a quien sea. Mentira. Lo que más me gusta de, perdón que hable con la boca llena. Lo que más me gusta de Fanny y de Inspirati, que es un lugar de gente trabajadora que exactamente no te cobra por quien eres ni por lo que haces. Te cobra lo que cuesta. Y si usted quiere uñas de diseño, uñas con un contenido alegórico a la temporada, viene donde Fanny y Fanny le hace un presupuesto. ¿Verdad, Fanny Fon? Claro. Pero de verdad, ¿cuánto cuestan unas uñas de diseño parecidas a las que se hace Bárbara, Camila? Como 100, más o menos. Como 100 dólares, perfecto. Y les cuento una cosa, son baratas en comparación a todo lo que uno puede invertir en Nueva York en uñas igualitas. O sea, las uñas de Cardi B no son distintas a las que yo me hago. Y esas cuestan como de verdad 400 dólares. Buenos días, Juan. Buenos días, hola, ¿cómo están? Entonces, lo que les quiero decir es que esta inversión de las uñas les va a durar, pero full. Porque estas uñas están súper bien hechas, cuidadas por debajo, por delante, el diseño, lo que es la configuración de las uñas, te lo hacen bien bonito. No, chica, 800 dólares jamás me va a cobrar. Ustedes están locos, yo no voy a gastar 800 dólares jamás en unas uñas. Me llevo a Fanny de viaje, imagínate. Pero bueno, llamen a Inspirati, preguntan por Fanny, piden una cita como con 7 meses de anticipación. No, vale, si en Instagram... ¡Mentira! En mi Instagram está el número de teléfono mío. ¿Qué, cuál es? 305-988-2404. Muy bien, espero que lo hayan entendido. Me escriben. Ajá. Lo que sí les digo es que para una cita para allá o para una semana no las tengo. Si usted se quiere hacer las uñas con ella para Halloween, con ella no es, porque no tenemos cita. A menos que le quieran escribir y le digan, Fanny, tú me puedes atender a las horas de la venenosa. Yo no sé si eso va a ocurrir. Pero si usted se quiere arriesgar a venir a las 7 de la mañana, que creo que es el único horario disponible para Halloween, usted le dice el horario venenosa, 7 de la mañana. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Horario venenosa. Hay que bautizarla así. Ay, Dios mío. Hay que bautizarlo así, 7 de la mañana, horario venenosa. No hay cita con Fanny, pero si te quieres hacer las uñas con ella ahora en Halloween, vive en Miami, te voy a decir dos cosas. Escríbele, fastídiale por el Instagram, le dice, a mí la venenosa me dijo que te escribiera y que me puedes atender a las 7 de la mañana. Eso sí, escuchen esto, si ustedes no llegan puntuales a las 7 de la mañana, no lo van a atender porque no le van a dejar las uñas ni por la mitad, ni van a dañar la cita que viene. Entonces, les digo dos cosas. Ay, eso sí, soy estricta. De verdad, a nosotras nos ha pasado a nosotras y somos nosotras. Si usted no llega puntual, Fanny no la atiende. Si usted llega fuera del día, Fanny no la atiende porque Fanny es simpática, pero Fanny es justa. Y la gente que tiene cita, tiene cita y eso se respeta. Exacto. Entonces, mi amor, dicho esto y habiéndoles presentado a Fanny Fon, les voy a poner un poquito más de su trabajo porque, mi amor, las uñas de hoy no tienen madre, no tienen name. Fanny, espérate un momentico. Ay, Dios mío, Cristo, de la belleza. Esa es una de las uñas que tendrán diseño y las demás también van a tener diseño. Sí, va a haber otra uña que va a tener un diseño. Ay, Dios mío, Cristo, no quiero envidia, no quiero cosa. Vamos a hacer un diseño maravilloso, bonito. Nick, no me acompaña a hacerme las uñas. Esta hora está en otras actividades, mi amor, imagínense ustedes. Para la gente que me está escribiendo que quieren mi faja en Monterrey y en diferentes lugares, les decía, nosotros estamos en todas partes del mundo porque www.carosandoval.com está en todas partes del universo. En serio. Solamente que cada persona tiene que pagar su, ¿cómo se llama? Su shipping. Shipping, shipping, shipping. Pero de resto, si quieres mi short faja, mi pantalón flex, mis camisas que pronto vienen, mis bodys, que son los bodys estos que son trajas de baño. Bueno, entonces, ¿qué les puedo yo decir? ¿Qué rife una? ¿Qué cosa rifo? ¿Una faja o unas uñas? ¿Tú te imaginas? Podemos ponernos de acuerdo para eso. Eso está bueno. Bueno, que yo voy a rifar unas uñas, puede ser, con motivo de mi cumpleaños, que viene el 24 de noviembre. ¿Ya estás pensando qué me vas a hacer para mis uñas de cumpleaños? Dios mío, el 24 de noviembre cumplo año. ¡Qué rico! Ay, Dios mío, tengo más hambre. Y pueden creer que pedimos arepas, arepas en miniatura. ¡Qué fuerte! Bendito Cristo de la avaricia. Dios mío, Cristo. Esto le pusieron queso cantidad. O sea, yo soy la única que se hace las uñas comiendo. Esto no se debería hacer. No. Porque está ensuciando el material. Ay, Dios mío. Sí, ella es la más mal portada. La peor soy yo, yo soy. Pero hoy es viernes, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Que yo puedo comer haciéndome las uñas porque mi cuerpo lo pide. Cuidado con la ojita. Ay, Dios mío. Una pregunta, ¿este gracero es el que quede en las piernas? Qué fuerte. Dios de la vida. Ay, Dios mío, ¿meto esto? No. Espérate que. Cómete tu arepa. Tengo la otra clienta a las nueve, ¿eh? Ay, Dios mío. Todavía me falta pintarte. Sí, la otra clienta de pan. Está viendo mi Instagram. Les pido un favor. Ven más tarde. Diez minutos. No, tienen que hacer los arreglos de su boda. Ay, la boda, Dios mío. De la hija, ¿qué digo? ¿De la boda de la hija? Ajá. Que me ponga aquí tu Instagram. Ay, Dios mío. Yo no puedo comer y poner el Instagram de Fanny a la misma vez. Les voy a poner el Instagram de Fanny. ¿Cómo es que es Fanny con dos N? Fanny, dos, ajá, doble N. Ajá. Fanny, ¿pero con Y? Sí. F-A-N-N-Y. Nail, art. Nail. En individuales, no en... A ver. En individual, sí. Una sola uña. Nail. Nail, art. Art. De verdad que esta mujer es una artista de las uñas. Ahí lo tienen. Le acabo de poner la cuenta de Instagram de Fanny. Ay, bendito Dios. A esta hora esto no engorda. No. Si fueran las 3 de la tarde, sí. Pero de aquí a las 3 de la tarde ya yo quemé esto 10 veces. Ajá. Métale la tarada. Ya, te hubiese comido tu arepa. Reina pepeada. Pollo. Y ahora estás como tranquila. Voy a cerrar esta para que no se enfríe. Si quieres ponla para allá, Fanny. ¿Ya comiste? Bueno, voy a terminar de comer la arepita que tengo aquí. Ah. Don. Sí.